En Proverbios capítulo 6 versículo 16 a 19 dice así, Lo que aborrece a Jehová, seis cosas aborrece a Jehová, y aún siete abomina su alma. 1. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Es sentirse superior a los demás. Personas, colocándose una corona de orgullo y vanagloria, mirar al otro de forma fea con menosprecio. 2. La lengua mentirosa. La lengua es un miembro pequeño que si no la sabemos utilizar crea gigantes problemas. Porque el chisme es pecado siembra discordias y daña vidas. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente es pensar en quitarle la vida a alguien inocente por propio deseo, justicia, antojo, suena totalmente inhumano, doloroso e injusto. A pesar de que la cultura de hoy utiliza sea alejado de los valores bíblicos, como por ejemplo el aborto, la pena capital, la eutanasia o el hacer justicia por nuestra propia cuenta. 4. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. 4. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por sus brazos. 1. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová.